Cáncer de garganta La reina Leticia no puede hablar en voz alta y tiene dificultad para respirar. Ocurría en un acto público, alguien muy querido de la reina Leticia está pasando un calvario por culpa de una terrible enfermedad. Ha sido diagnosticado hace ya seis semanas. Y la reina lo está pasando mal. Así lo ha confesado. Doña Leticia presidía en el Museo Reina Sofía El Ví y Foro contra el Cáncer, centrado en los problemas no visibles de los pacientes y sus familias, y se implicaba, al igual que la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, en la dramatización realizada por dos actores de la compañía de teatro La Rueda sobre el día a día del entorno familiar de un enfermo. La reina Leticia subrayaba la importancia de un enfoque integral y multidisciplinar en el tratamiento del cáncer y ha apelado al conjunto de la sociedad para que haya plena conciencia sobre el impacto de la enfermedad en los ámbitos familiar, personal y laboral. La reina y la ministra entrelazaban sus manos junto a otros invitados, a petición de los actores, para simbolizar el apoyo de la sociedad que cada paciente y su familia necesitan tras un diagnóstico, como es el caso del personaje Mariluz, esposa de un enfermo, que en esta teatralización sirve para trasladar al público el alcance de la soledad cotidiana de los afectados. Pero ni los asistentes al acto ni tan siquiera los participantes del mismo esperaban oír lo que escucharon en boca de la reina, que se confesaba amarga e inesperadamente. Así, al clausurar el foro, doña Leticia, presidente de honor de la Asociación Española contra el Cáncer, AEC, reconocía verse reflejada en la incomodidad que, como el personaje de Mariluz, a veces sienten quienes están cerca de una persona enferma y nunca saben cuándo es el mejor momento para llamarla o si será conveniente ir al cine antes del siguiente ciclo de quimioterapia o dejarla tranquila. Esas palabras llamaban la atención de todos los presentes hasta que finalmente la reina Leticia confirmaba plenamente lo que antes solo había deslizado, una persona que quiero muchísimo ha sido diagnosticada hace cinco semanas de un cáncer complicado. Ahora han pasado diez días más y la situación de esa persona querida no ha mejorado, algo que tiene angustiada a la reina, tal y como ha sabido de fuentes solventes es diario. La confesión dejaba helados a los presentes, pero la reina quería seguir hablando e insistía en la importancia de que los distintos profesionales implicados en el tratamiento del cáncer aborden la enfermedad desde una perspectiva multidisciplinar en los ámbitos médico, clínico y hospitalario. No es la primera vez que Leticia Ortiz se enfrenta de cerca con esta enfermedad. Enar Ortiz, tía de la reina y hermana de su padre, ha hablado en algunas ocasiones del dolor que supuso la pérdida de su hermana Cristina, también tía de la monarca, que falleció a consecuencia de un cáncer de estómago. Como cada cuatro de febrero, día mundial contra el cáncer, doña Leticia ha presidido el X foro contra el cáncer en la sede madrileña de la AEC, una asociación de la que la reina es presidenta de honor permanente. Con el lema nuevos desafíos entre viejos retos, la jornada ha servido esta vez para analizar el impacto que la pandemia está teniendo en las personas enfermas de cáncer, un tema al que doña Leticia se ha referido en su discurso inaugural. El desafío es mayor y la necesidad de dar respuesta a los pacientes oncológicos es más urgente que nunca, ha destacado antes de ceder la palabra al resto de participantes en el foro, celebrado por vía telemática. Estamos aquí para llamar la atención de los medios de comunicación, de los responsables de la administración, de los diferentes agentes sociales, y de la sociedad en general, sobre algo que no puede esperar, el enfermo de cáncer es vulnerable y lo es más en esta pandemia. Doña Leticia ha estado acompañada en el acto de la nueva ministra de sanidad, Carolina Darias, y el presidente de la AEC, Ramón Reyes. La COVID-19 ha sido un masazo para los pacientes porque ha afectado a todos los aspectos de sus vidas, ha manifestado este último. Además hay un gran número de personas que no sabe que tiene cáncer. Durante la primera ola, una de cada cinco se quedó sin diagnosticar. Durante su intervención, la reina lucía una blusa blanca con lazo al cuello de Hugo Boss, una prenda que estrenó en 2016 y que hoy ha combinado con unos pantalones de Massimo Dutti con estampado de Príncipe de Gales. A su llegada a la sede de la AEC, también llevaba un abrigo gris de Nina Rixi, completando así un look que parece reafirmar la apuesta por los colores apagados que hizo al empezar el año, cuando optó por un conjunto en blanco y negro para presidir la Pascua Militar, y a la que se ha tenido durante estas últimas y difíciles semanas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!